Sean bienvenidos al mejor canal con sonido 3D que encontrarán. Solo recuerden lo más importante. Pónganse sus auriculares y escuchen, sientan y disfruten de Mundo Auditivo. Qué tal gente hermosísima que ya está suscrita a este canal de seguro, ¿no? Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal. Y si es la primera vez que llegas a este canal, pues qué esperas para suscribirte, para darle clic ahí en ese botoncito rojo. Y también activar, por cierto, la campanita de notificaciones para que estén al tanto de lo que pasa en este canal. Y bueno, después de un rato les traigo una historia, que en realidad más que una historia es un relato de un experimento por ahí de los años 60, 70. Justo acá tengo mi hojita a su lado izquierdo. Espero que estén escuchando esta hojita de su lado izquierdo. Si no están escuchando esta hojita de su lado izquierdo, les recomiendo que, bueno, se pongan bien sus auriculares. Este es su lado izquierdo y este de acá es su lado derecho. Ok, si lo tenemos localizado, ya se me está secando la garganta. Este es el famoso experimento del Universo 25. Y fue llamado así porque existieron experimentos previos muy similares al que vas a escuchar a continuación. ¿En qué consiste este experimento? Pues es algo teóricamente muy sencillo, pero conforme pase el tiempo ustedes se van a dar cuenta de lo realmente complejo que es todo esto. Y bien, un etólogo, John B. Caron, espero haberlo pronunciado bien, hizo en un pequeño espacio, más o menos se verán las imágenes para que calculen el espacio, calculo unos, no sé, unos 10 metros cuadrados, ni 10 metros cuadrados puede ser, en el cual acondicionó de tal forma que se tuviese alimento y agua suficiente para poder procrear un grupo de ratones, ¿ok? Lo que hizo fue meter cuatro parejas. Y bien, es aquí donde empieza la fase número uno, que va del día uno al día 104, en el cual estos individuos al estar, al ser pocos en un espacio tan grande, se encontraban en una situación óptima. No les faltaba alimento y no les faltaba agua. Esa es la fase uno, del día uno al 104. Tenemos cuatro parejas de ratones. Y bueno, resulta que en estos 104 días, cada 55 días la población se duplicaba. Una tasa de natalidad bastante alta. Viene la fase dos, que es del día 105 al 315. Para este día del 315, al terminar la segunda fase, ya teníamos 600 ratones. Y bien, se debe de recalcar que todo el momento se trató de que las condiciones fuesen óptimas, teniendo el alimento suficiente y el agua suficiente. Para esta segunda etapa se empezaron a generar grupos. Eran 14 grupos, pero había un macho dominante. Esto fue en la fase dos. Tenemos 600 ratones y tenemos una división de grupos. 14 grupos. Para la siguiente fase, que es la fase número tres. Es del día 316 al día 560. Pues resulta que los índices de natalidad empiezan a bajar. Y se ve un poco más estancada la procreación de estos animalitos. Ahora, en lugar de duplicarse la población cada 55 días, lo hacían en 145 días. Para este momento existían 300 ratones machos. Estos 300 machos comenzaban a pelearse entre ellos por un puesto jerárquico. Y bueno, lo que pasa con estos 300 ratones machos es que comienzan a tener mucho más interés en pelearse entre ellos por una cuestión jerárquica que estar con una hembra y procrearse. Es por eso que estas tasas de natalidad comienzan a bajar súbitamente. Ahora resulta que las hembras tienen que cuidar a las crías y preocuparse también por aportar alimento. Cosa que antes los machos eran quienes adquirían ese papel. En esta tercera fase, para el día 520, ya existían 2.200 ratones. Y bueno, en un grupo tan grande de ratones existe una interacción compleja. Desafortunadamente, lo que se comienza a ver es que la violencia entre ratones empieza a disparar. Empieza a existir alguna especie de anarquía. Los ratones empezaban a matar entre ellos y aislaban a los ratones más débiles del alimento y del agua. Y con esto entramos a la fase número 4, que va del día 561 al 1471. El canibalismo se representa en ellos. Ahora existe un grupo, un grupo que antes no existía. Un grupo que se aísla, que se vuelve completamente hedonista. Es decir, se la pasaba todo el tiempo acicalándose su pelo y dejando a mi lado todas las interacciones con los demás ratones. Lo interesante de estos ratones es que estos ratones no tenían cicatrices, cuidaban mucho de su físico, se encontraban aislados. Estaban realmente viviendo en una burbuja. Incluso, Jumbie Calhoun le llamó los guapos. Y era un grupo muy distinguible, tanto por aseo, como por salud, por cicatrices y demás cosas. Ya se me está secando la garganta, chicos. Bueno, pero yo tengo mi superjarrita. Espero que les guste ese efecto de sonido. Bueno, para este punto ya muy pocos ratones llegaban a la edad adulta. Para el día 600 nace el último ratón que llegaría a ser adulto. Todos los demás iban quedando en el camino. Ahora la edad promedio es de 776 días. Todos ellos por encima de los 200 días después de la menopausia en los ratones. Lo cual indica la imposibilidad de procrearse. En el día 920 no hay crías. La tasa de natalidad es del 0%. Para el día 1471 solamente existían 27 ratones, 23 hembras y 4 machos. El ratón más joven tenía 987 días de edad. Una equivalencia a 90 años de un hombre. Es en este momento donde todo es preocupante. Solamente las generaciones viejas han sobrevivido. Los ratones se han encargado de matarse entre ellos. La anarquía acabó con aquel paraíso que inicialmente fue creado para los ratones. Lo interesante de todo este proceso es que los ratones tenían alimento y bebida ilimitada. Conforme iba creciendo la población, los grupos se comenzaban a dividir. Las jerarquías comenzaban a importar más. Se excluía al ratón más débil para evitar que llegara al alimento. Se comenzaba a tener un juego de poder. Exclusividad para solamente una sección de la población. Esto es un experimento aplicable a la sociedad. Existe gente que solo se preocupa por estar físicamente en él. Que no le importa nada más. Que se encapsulan en el egoísmo. Existen otras personas que están enfermas de poder. No les interesa pasar por encima de alguien que necesite ayuda. Déjame en un comentario cómo aplicas todos estos conceptos vistos en el experimento en nuestra vida cotidiana. ¿Qué clase de ratones somos nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? Y bueno, espero que les haya gustado esta pequeña historia. Espero verlos muy pronto. Y espero que estén pasando una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche. Pero principalmente en que estén pasando una excelente vida. Mil gracias a todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.